...sistema eléctrico. Correcto. En tercer lugar, es fundamental, si el consumo crece el doble de la capacidad de generación, va a llegar el momento del desbalance, del desequilibrio y la crisis. Ahora, ¿quiénes pueden ahorrar? En primer lugar, los grandes consumidores. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué buscarlos hoy? ¿Ya? Buscarlos. ¿Dónde están? Los grandes centros comerciales, vamos a buscarlos. Que paguen tarifa especial. Y además ahorren. Tarifa especial para ellos. Especial para arriba, estoy diciendo. Que paguen más los grandes consumidores para poder mantener la tarifa social para el pueblo. Que ahorren. Que tengan lo que se ha hablado tanto, sus máquinas sustitutivas, pero que ahorren sobre todo. Porque son modelos creados, unos monstruos de cemento para el consumo de servicios, sobre todo de electricidad. Son hechos para eso. Es un modelo, una concepción del funcionamiento consumista de la sociedad. Bueno, los otros grandes consumidores hay que ubicarlos. El sector público. ¿Cuánto consumimos? Todas las oficinas del sector público. nacional, regional, municipal, PDVSA. Vamos radical. Como se hizo en 2009. Radical. Vamos. Ya inmediatamente. Apagar bombillos, consumo y todo en el sector público. Ya radical. Normas estrictas. Entonces, autoridad única del servicio eléctrico. Dígame qué es lo que hay que hacer para que eso sea radical. Y eso va a tener efecto. Y lo otro es toda la población, los ciudadanos. Tenemos que ir progresivamente a una racionalización del consumo que me permita mantener bueno, una vida gratificante. Ahí tenemos que ir a la sustitución de todos los cachivaches que hay de alto consumo. Ya aprobado, yo te dije, vamos a traer el plan Mi Casa Bien Equipada para sustituir. Inclusive pudiéramos ir más allá. Le reducimos el 50% del precio final. En los casos donde sean hogares muy humildes, bueno, si nos entrega el cachivache que tiene un aire acondicionado de esos viejos consumidores, se lo damos gratis. Vamos a dárselo. Se lo entrega gratis, no, se lo cambiamos uno por uno. Porque al retirar el cachivache que consume 80% más, estamos beneficiando al sur y al país, a todo el mundo, a la persona, va a tener su equipito allí, moderno, que ahorra 60, 70%, bien regulado. Lo que dice el compañero ministro Chacón, bien regulado, los que sean necesarios. Hemos dicho, bueno, en muchas casas, producto que la gente puede comprar ahora, hay 4, 5 televisores. Bueno, vamos a regular eso. Vamos a mantener los bombillos necesarios para la lectura. Hay tantas cosas que se pueden hacer en el ahorro si hay buena voluntad. Y yo confío en la buena voluntad del pueblo, de la familia venezolana, de la familia zuliana. Vamos a hacerlo para que ustedes vean que llegamos a lo que dice el ministro Chacón, a un punto de equilibrio, un punto de balance y después podamos nosotros con las inversiones que estamos haciendo aquí en el parque eólico, en la producción de generación eléctrica con carbón, en las nuevas termoeléctricas y en otros proyectos poder verdaderamente lograr un momento de equilibrio y expansión del servicio eléctrico. Nos hemos propuesto hacerlo este año y lograrlo este año y vamos a nadar contra la corriente con fuerza y lo vamos a lograr. Inversiones, bueno, se están haciendo, hay que optimizarlas al máximo, pero esto es un tema central y sepa el Zulia que no vamos a descansar para perseguir el saboteo en primer lugar porque ha habido saboteo que da tristeza. Bueno, eso es criminal, pero también para asumir nuestra responsabilidad y lograr el punto de balance entre generación y consumo. Nosotros pondremos todo de nuestra parte para estabilizar e incrementar la generación. Yo pido la colaboración de los grandes consumidores. Vamos rápido, Jessy, Ministro Chacón, vamos rápido, gobernador, rápido, a convocarlos, dónde están, vamos a colaborar, vamos a trabajar los grandes consumidores. El Estado digan qué es lo que hay que hacer y nosotros a supervisar. Nosotros sabemos cómo hacerlo con disciplina, con disciplina. Si hay que cortar la jornada laboral a las 2 de la tarde y ponerla desde temprana, continua, por un periodo de 6 meses, vamos a hacerlo ya, ahorita mismo, Jessy, de una vez para generar el ahorro digamos con la mayor garantía posible en esos momentos picos. Pero hagámoslo ya, no perdamos tiempo. Vamos a hacerlo una vez. Y además, una campaña bien hecha, yo pido la colaboración de la radio, de la televisión aquí en el Zulia, porque estamos en el Zulia, gobierno de calle en el Zulia, le pido apoyo a la prensa zuliana, a toda la comunidad zuliana, mucho más allá de las posiciones políticas. Les pido el apoyo mucho más allá de las posiciones políticas e ideológicas. porque el servicio eléctrico no pregunta posición política, ¿verdad? Y es muy perverso estar apostando a una guerra eléctrica para un beneficio electoral. Eso es lo más perverso que se haya visto en la historia de campaña electoral alguna en Venezuela y en el mundo. Entonces, yo les pido la colaboración a todo el mundo para que ustedes vean que las cosas van a salir bien. Nosotros estamos de puertas abiertas, gobernando en la calle y hemos venido al Zulia que sabemos que hay severos problemas. Bueno, hubo tremendo sabotaje aquí. Yo cuando, yo vine dos veces al Zulia de estos diez días de campaña. Una vez vine a Maracaibo, no vine tres veces porque vine al estadio Luis Aparicio el Grande. ¿No es así? Después vine a una avenida, a un acto de calle, a la Cuantricentenario y después vine a Cabima. Cabima. Y... Bueno, es bárbaro pues. Cuando veníamos para acá nos llamaban. Se fue la luz, tiene seis horas sin luz, la gente, pasando calor. Me imaginaba las mentadas de madre que había. ¿Ah?